Claro, claro, muéstrame el camino claro Nos dio la luna también el sol para darnos claro Que bonito es el camino que me ha elegido, yo te amo Ay, mi Dios, todito te debo Ay, mi Dios, la dicha te debo Ay, señor, bendito te quiero Ay, mi Dios, bendito, papá Ay, mi Dios, mi grito te debo Ay, mi Dios, bendito, papá Ay, señor, la vida te debo Ay, mi Dios, bendito, papá Ay, papá, papá Ay, papá, papá Ay, papá, papá Ay, papá, papá Yo que nací con una pobre, oye papá, nunca me ha faltado nada Tienes muy niña dulce, pa' conseguir la fama De ti no tengo que, oye papá, dale dulzura a mi alma Tú papá, tú eres mi grande papá, eres bendito papá, yo sin testigo papá Ay papá, tú eres mi bueno papá, te doy la gracia papá Ay papá, tú eres bendito papá, tú eres bonito papá, yo sin testigo papá ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Bendito, bendito, bendito Bendito tu ayer, bendito es tu ahora Bendito el viejito que arriba está Bendito, bendito, bendito es Ay papá, en tu corta excelencia Agradecida papá, por darme vida papá Ay papá, tú eres mi bueno papá Te doy la gracia papá, por perdóname papá Ay papá, tú eres mi grande papá Tú eres bendito papá, yo sin testigo papá ¿Quién no coge? 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 Bendito, bendito, bendito Bendito tu ayer, bendito tu ahora Bendito el viejito que arriba está Bendito, bendito, bendito Bendito, 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 bendito ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Ay, papá Tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, papá Pues perdóname, papá Tú, papá Eres benito, papá